La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra. La verdad ha de presentarse de tal manera Que convenza sin atar Y que atraiga aún sin convencer Esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón Con estas palabras de Vicente Beltrán Anglada Comenzamos el programa de hoy Y es que hoy Nos vamos a ocupar de un gran tema El cual es aconsejable Recepcionar con el máximo De sensibilidad Con gran corazón Dado que hoy Nos introducimos de lleno Nada más y nada menos Que en el misterio De Sanat Kumara El señor y rey legítimo Del mundo donde vivimos Y tenemos el ser Señor de Shambhala El centro donde la voluntad de Dios Es conocida Sanat Kumara Es la máxima autoridad espiritual Del planeta Y esto es así Porque realmente su presencia Radiante Es la que gobierna el planeta Con el poder de su voluntad Y con el poder De su omnipresente amor Así como su Omniabarcante inteligencia Shambhala Lugar divino Y misterioso Solamente Los grandes iniciados Pueden penetrar En el santuario De Sanat Kumara Shambhala Consta de siete mundos Dentro del mismo mundo Los mundos Etérico Astral Mental Búdico Ádmico Monádico Yádico Representativos De todos los planos Del universo En estos centros internos Sanat Kumara Proyecta su energía A todo el planeta Sanat Kumara Es la expresión física Del logos planetario Por lo tanto Todo Cuanto Estemos hablando Sobre Shambhala Pese a su grandiosidad Es solamente El aspecto externo Del logos planetario Es decir Del hombre celestial De nuestro esquema terrestre Para ver la inmensidad De Shambhala Tendríamos que tener La visión etérica Que aún no poseemos Por eso Solo podremos Acercarnos a ella Desde el marco De la intuición Amigos Os habla Loli Desde Málaga España Un gran abrazo A quienes nos acompañáis Hoy en directo Y a quienes Nos escucháis A través de E-Vox O Youtube Y por supuesto Hay que darle las gracias A la ayuda Del amigo Daniel Pace Que tan amorosamente Sube los programas Hoy en el chat Vemos a mucha gente Mucha gente querida Josefina Dori Elena José María E Isa Ana A Maggie A Rosalba A Cristina A Esther A Marina A Vero Elena Y muchos más Que estarán oyéndonos Saludos luminosos Para ellos Gracias también A quienes aportan Desde las redes sociales Con emails En Facebook Etcétera Porque su aportación Y sus comentarios Son muy valiosos Para nosotros Y por supuesto Gracias a Radio Mantra Cuya vocación De servicio Hace posible Estos encuentros Semanales A través del mundo Uniendo corazones De varios países A ambos lados Del océano Con un gran abrazo A Sebastián Y a Cristina Que están en los controles Que resuelven Los temas De comunicación Y bueno Saludamos A la mesa de mates A los componentes Del equipo Aquí tenemos a Marcela Desde Tucumán Argentina Sí, hola Loli Buen día para todos Bueno, un gran abrazo Para todos los oyentes Y bueno Hoy tenemos este tema Del gran ayama De Sanat Kumara Que parece tan lejano Como nos dice Jesús Pero a la vez Los influjos De esta energía Está muy cerca nuestro Así que veremos De qué se trata Este gran ayama De Sanat Kumara Así que muchas gracias Y adelante Gracias Marcela Luego tenemos a Juan Desde Gillette Valencia Hola Juan Hola Loli Muy buenas tardes Desde aquí Un saludo a todos Y a todos los amigos Que están En el chat Hoy es un día Hoy es un día especial Loli Porque además Como bien decías Al principio Decías que Sanat Kumara Tiene una Omniabarcante Inteligencia Lo cual quiere decir Una cosa Que andemos con cuidado Porque hoy el jefe El gran jefe Que es él Estará seguramente Atento a todo Cuanto digamos Así es que Por la razón Hagamos las cosas bien No sea que seamos llamados Al orden Pero bueno Tenlo por seguro Es un placer Estar con vosotras Loli Adelante Gracias Gracias Luego tenemos a Daniel Desde Rosario Argentina Hola Daniel Hola Loli Que linda tu voz Espero que venga otra vez A acompañarnos Y no te vayas Así sin más Contento Contento De un nuevo programa Y como ha dicho Juan El gran jefe Tal vez esté escuchando Y a los del chat Que no se peleen Como en el programa anterior Que Que el gran jefe Está mirando Pero que no nos va a hacer nada Si nos peleamos Van a decir Estos humanos Siguen siempre En las mismas de siempre Pero bueno Que se va a hacer Esperemos Esperemos Que entre broma Y broma Ese gran misterio De Sanat Kumara De Shambhala Del gran Arrama De Sanat Kumara Constituido Por todos los maestros Se haga carne En nosotros Y nos orienten A los seres humanos Para que cumplamos Nuestro gran destino De grandeza Así que Adelante con el programa Pues sí Pues sí Daniel Y ahora nos falta Presentar a Jesús Desde Barcelona Hola Jesús Hola Hola Buenas tardes a todos Pues mira Hoy estamos Como bien habéis dicho Vamos a tocar el tema Del gran Arrama De Sanat Kumara Pero es que estamos En el número 210 De Sirviendo a la Humanidad O sea que ya ha llovido O sea que ya ha llovido un poco Y esperemos tener Muchos centenares De programas Por delante todavía Adelante Loli Bueno Pues entonces Ya que estamos Podemos darle el paso A Daniel Para que siga Con la Diapo 2 Bueno Gracias Loli Y vamos a hablar La Diapo 2 Siempre es el espacio De Los Ángeles Y fue creado Aquí dentro Del programa Para nunca olvidarnos De estos seres invisibles Siempre presentes Y siempre al lado nuestro Ese reino El mundo débico O la evolución angélica Que es otro reino Que evoluciona Dentro del planeta Tierra Y que muy poco Lo tenemos en cuenta Aunque nos ayuden siempre Y también Es uno de los Tres puntos Del proyecto jerárquico El proyecto de Shambala Que nos presentó Don Vicente Beltrán Anglada Ese hermano mayor Que tanto nos dejó Y bueno Y ellos También están trabajando En todos los arramas Todos los discípulos De todos los arramas Que vienen a ser El gran arrama De Sanacumara Todos están trabajando Con el triple proyecto ¿No? Que Don Sanacumara El gran jefe Dijo A ver Si se ponen con esto Que es importante Que la humanidad Sepa de estos Tres grandes proyectos Y uno de ellos Es el de la evolución Débica y angélica Vicente Beltrán Anglada Trató este tema En muchas de sus conferencias Que pueden ustedes Descargar desde SabiduríaArcana.org O desde La asociación Vicente Beltrán Anglada .org También tiene Tres libros Que originalmente Fue escrito Como uno solo El tratado Esotérico Sobre los ángeles Que bueno Las editoriales Lo pusieron En tres tomos ¿No? Y este espacio De los ángeles Para nunca olvidarnos ¿No? De la importancia De esta evolución angélica Y hoy Tendremos un audio Grabado como siempre Por nuestra querida Marcela de Tucumán El tema va a ser Arcángeles Del libro Conversaciones esotéricas Del propio Vicente Beltrán Anglada Así que Cristina Tú que eres una buena Una buena manejadora De los audios Ahí Esperamos que nos pongas El audio de los ángeles Cuando Cuando tú lo quieras Adelante Vamos a referirnos Ahora A las siete Jerarquías espirituales Denominadas Arcángeles O Majadevas Se trata De unas misteriosas E incomprensibles Entidades angélicas Cuya misión Es constituir Con el inefable Aliento De sus vidas La totalidad De un plano De la naturaleza Mediante una infinita Pluralidad De formas En incesante Evolución Y movimiento Y movimiento Hacia los Arquetipos Solares Aquellos Que la divinidad Mantiene En su poderosísima Mente Como suprema Meta De perfección Universal He ahí La descripción De los planos De nuestro sistema Solar Regido cada uno De ellos Por un arcángel Y expresando La energía Particular De determinado Rayo Primer rayo Primer rayo Plano Adhico O divino Arcángel Adhi Segundo rayo Plano monádico Arcángel Anapudaka Tercer rayo Plano Átmico Arcángel Admi Cuarto rayo Plano Búdico Arcángel Vayu O indra Quinto rayo Plano mental Arcángel Agni Sexto rayo Plano astral O emocional Arcángel Varuna Séptimo rayo Plano físico Arcángel Llama O yikti Tales arcángeles O constructores Cósmicos Dentro de la infinita Grandiosidad De un plano Son los que dieron Forma A cada uno De los planetas Del universo A fin De que aquellas Entidades Psicológicas Que llamamos Logos Planetarios Pudieran Tener un cuerpo De expresión Y de experiencia Puedes leer Estos párrafos En el libro De Vicente Beltrán Anglada Conversaciones Esotéricas Página 95 Bueno Después de escuchar Este hermoso audio Sobre los ángeles Vamos a la siguiente Diapositiva Y ahí estarán Marcela y Juan Contándonos Algunas cosas Importantes Adelante Sí Daniel A ver si ya está La foto Sí Bueno Bueno Resulta que la red HITG Argentina Difunde la tarjeta Color Gratuita Con el texto De la gran invocación Y como una Devolución Las personas A veces Envían fotos ¿No? Compartiendo Su imagen Con la tarjeta Y en este caso Eso es lo que nos Convoca en este momento Los agradecimientos Y las fotos Para los que no están Por chat Es una foto Donde está un joven Sosteniendo varias tarjetas De la gran invocación Que se llama Darío Así que le agradecemos Mucho que haya enviado Esta foto Y también Tenemos Algunos agradecimientos Desde Argentina Desde Salta Claudia nos dice Me dice Me decía justamente A mí Hola Marcela Llegaron las tarjetas Muchísimas gracias Feliz plenilunio Y que reciban Muchas bendiciones Y fuerza Para impulsar La hermosa tarea De servicio Que asumieron Un fuerte Abrazo Juan ¿Hay algún Otro agradecimiento? Pues sí Nos han llegado Unos cuantos más Marcela Y precisamente Uno desde Argentina Que dice Así ¿Cuán grande Fue la sorpresa De abrir el sobre Al sentirme Parte de un trabajo Colectivo? La inmensa responsabilidad Que tenemos Y hacemos Desde el amor A nuestros maestros Gracias Gracias por enviar Las tarjetas Esto nos lo dice Con todo el amor Del mundo Darío Sí Y no solamente En Argentina Se difunden Estas tarjetas De la gran invocación En forma gratuita Sino en muchos Países del mundo Y en este caso Y en este caso Ángela y Jorge Eduardo Desde Colombia Han recibido También agradecimientos Que quieren Compartir con ustedes Y entre ellos Está Dice Hoy Hoy me llegó El correo Con las imágenes De la gran invocación Las 25 que solicité Y dos de tamaño oficio Porque ellas Ellos reparten No solamente Las pequeñas Sino Un tipo póster Más pequeñas Que las de Argentina Y le dice Ángela Mil gracias Una bella Navidad Y un año nuevo Lleno de luz Y de amor Por otra parte Marcela Amigos Saúl Desde Cundinamarca En Colombia También Nos dice lo siguiente Los amigos colombianos Hay que reconocer Que están muy activos Son trabajadores incansables De verdad Bueno Saúl nos dice Muchas gracias Por el apoyo Recibí las tarjetas Personalmente Ya que fue ágil El procedimiento Agradezco el apoyo He procedido De esta época Oportuna A darlas A las personas Que con infinito amor Me las han solicitado Por otra parte Dice Saúl dice No te las había contestado Por estar El apostolado Con varios hermanos En diferentes Actividades De servicio Y al final Pues nos manda Un abrazo Sí Le informo Le informo Que recibí las tarjetas Y ya las estoy repartiendo Muchas gracias Por todo Gracias a ti Hugo Gracias Bueno Y queremos Recordarles Que pueden solicitar Estas tarjetas Gratuitas Color Con el texto De la gran invocación Y la convocatoria Es difundirla Y entregarla En Navidad Por lo cual Los alentamos A que soliciten Y hagan ese servicio De difusión Y para concluir Este espacio Estas noticias La Shed Hidhi Argentina Les desea Una feliz Navidad Y agradece A todos Los que se suman A difundir Este bello Mantra Así que bueno Vamos a seguir Con más noticias Con la imagen Cuatro Y con Jesús Gracias Marcela Bien amigos Se acerca Un novilunio El novilunio De Capricornio Y aquí Tenemos costumbre De realizar Un programa especial Denominado Sintonías de Unidad Así Este próximo lunes Día 22 Vamos a realizar La meditación Del novilunio De Capricornio Es decir Vamos a entrar En el invierno Por esas fechas Sosticio de invierno Y también coincide Más o menos Con el momento exacto Del novilunio El nacimiento de la luna Y esto va a ser El próximo lunes Como os he dicho A las 18 horas De Argentina Y a las 22 horas De España En esta oportunidad Como sabéis En los novilunios Entrevistamos a un servidor Una persona Que se dedica A llevar grupos De meditación A repartir La gran invocación A hacer actividades Esotéricas Y en esta ocasión Vamos a entrevistar A Ana Castro De aquí de España De Córdoba Que seguramente Muchos de los que Está escuchándonos Ahora O nos escucharéis Después Conocéis bien Ana tiene una gran actividad Por la red Por todo por Facebook Tiene muchísimos seguidores En su página Y seguro Seguro Que estaréis encantados De que la entrevistemos Así que Estáis invitados Conocemos 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 las importancias De estas meditaciones Y esperamos Que os suméis Así que Muchas gracias Por esta actividad Y Vamos a pasar A la siguiente diapositiva Y le vamos a dar la palabra A la persona Que ha abierto el programa hoy A Loli Así que Loli Te ha tocado Muy bien Bueno Estamos dentro De los saludos Y mensajes De los oyentes Sirviendo a la humanidad Y sabiduría arcana Les desean Una feliz navidad Y que se haga realidad En vuestros corazones El nacimiento Del espíritu crístico Trabajamos cada día Para que el corazón De cada ser humano Se convierta En un sol radiante Acercando Nuevas propuestas De servicio Meditaciones Compresiones De temas Actuales Y esotéricos Cristo En tu corazón Es nuestro más sincero anhelo En esta próxima navidad Que la segunda estrofa De la gran invocación Desde el punto de amor En el corazón de Dios Que afluye amor A los corazones De los hombres Que Cristo Retorne a la tierra Pueda ser percibida Por millones de seres humanos Y esa energía de amor Inunden Vuestros corazones Feliz navidad Gracias Por vuestra presencia Y por último Un mensaje De una oyente Nuestra amiga Gisela G Que dice así Gracias Muchas gracias Me encantó El tema Del programa De hoy Me quedo Con mucho Para trabajar Con entusiasmo Y amor Un fuerte abrazo Para todos Y ya Terminado Estos saludos Y mensajes Vamos a una pequeña pausa musical Y ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Nos dice Vicente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que no es un video 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 proyecto jerárquico, yo creo que es el develar de eso aquí y ahora, es un momento muy importante para nosotros como humanidad. Bueno, a ver ahora Loli. No, yo quisiera decir algo antes que Loli, permitime Loli, pero cuando nos portamos mal en la época atlanta y nos pasamos de rosca, fue una decisión de Sanaykumara el de que se hundiera la Atlántida. Hoy no vamos a discutir esto. Después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban cerca de conseguir la bomba atómica, hubo una intervención directa de Sanaykumara y de otros maestros y grandes ángeles y desconectaron los cerebros de los alemanes para que ellos no tuvieran la bomba atómica, ¿no? Y ahora se dice que si esa bomba atómica es utilizada, va a explotar en la nación que la quiera mandar hacia otra nación, hacia otros hermanos. Entonces, la decisión de Sanaykumara está siempre presente y, por ejemplo, Vicente Beltrán Anglada dice que en la tercera iniciación aparece Sanaykumara ahí oficiando de hierofante. Es decir, nosotros no estamos en contacto con Sanaykumara, pero hay otros que sí, digamos. Incluso Roerich, Roerich tiene una pintura, creo, donde está Sanaykumara y envía a sus mensajeros a distintas partes de la Tierra, que bueno, que son mensajeros religiosos, mensajeros políticos, mensajeros científicos, todos los grandes mensajeros vienen de Shambhala. Así que Shambhala siempre está presente, como alguien dijo. ¿No te parece, Loli? Pues sí, exacto, Daniel. De hecho, escuchándoos, he recordado algo que leí de las cartas de Elena Roerich, de que decía que hay algunos seres que están conscientes de que el señor Maitreya ahora mora en la imagen del señor de Shambhala y que su advenimiento no tiene que ser entendido como una aparición en un cuerpo entre condiciones terrestres y entre moradores terrestres, sino que la enseñanza del señor Maitreya se esparcirá por todo el mundo y se programará la nueva era, la era del despertar del espíritu, la cual también se conoce como la era de la mujer. Y ahora parece ser que estamos empezando la era de la mujer, porque las mujeres estamos en todos lados, gracias a Dios, cada vez más. ¿Qué opináis? Sí, es un tema muy amplio este, ¿no? Y yo me pregunto, cuando quieran pasamos al próximo texto, pero me pregunto... Sí, Darío, si me permite... ¿Cómo los grandes...? Sí, adelante. Sí, no, yo simplemente quería hacer un poco de hincapié en lo que había comentado Marcela respecto de la decisión de Sanad Kumara en 1955, abriendo a la humanidad una nueva perspectiva de visualización de la realidad interna. Creo que estamos en un momento muy importante para la humanidad, de eso estoy absolutamente convencido, y ahí está la decisión del jefe de Sanad Kumara. Y aparte, por otro aspecto que creo que es también evidente, es decir, en los últimos años, desde hace 20, 30 años, se está produciendo la introducción progresiva del Agni Yoga en el concepto espiritual de la humanidad. El Agni Yoga necesariamente implica abrir, por la vía de la ruptura, por el fuego quemador, implica abrir una vía de acceso a través del plano búdico para llegar al átmico en la conciencia del hombre. Y naturalmente, sí, sí, y desde luego, naturalmente, esto quiere decir que, lógicamente, forma parte del proyecto de Sanad Kumara y de que además nos indica de que la humanidad, quizás en el fondo, no estemos tan alejada de un posible esplendoroso futuro, puesto que si se nos darían ciertas herramientas, es porque la humanidad seguramente se las merece. Así es que, bien por la humanidad, pongámonos un 10, que aun a pesar de todas nuestras dificultades, creo que las cosas se están haciendo medianamente bien. Es lo que quería decir. Bueno, ¿quieren que pasemos al segundo texto y después terminamos de hablar el tiempito que nos quede? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, en este segundo texto hay una frase muy importante que dice, la jerarquía es el asrama de Sanad Kumara. La función de los asramas es precisamente establecer este fin vinculativo. Ellos son el intento que lo divino hace en su gracia infinita para acercarse a los hombres y compartir con ellos el trascendente secreto de su propia vida. La vinculación como ley de la naturaleza tiene directa relación con los misterios sagrados de la divinidad. La vinculación de los discípulos con su propia alma solar y con con el maestro que es su mentor en el asrama presupone un acercamiento a la jerarquía planetaria y por lo tanto al gran plan de perfección del mundo. ¿Qué quiere significar esta afirmación? Simplemente que los 7 y 49 asramas de la jerarquía a que se refieren los tratados ocultos, es decir, los 7 asramas principales a cargo de los 7 chohanes o señores de rayos y los 7 asramas que dependen directamente de cada uno de estos asramas principales constituyen el aula de sabiduría inmensa dentro de la cual actúan incesantemente la voluntad, el propósito y la vida de Sanat Kumara, el gran señor planetario. La presión de Shambhala, centro de irradiación y morada del señor del mundo sobre los distintos arramas de la jerarquía transmitida por los 7 grandes señores de rayo en nuestro planeta y canalizada a través de los distintos maestros de sabiduría, cada cual en su propia línea de rayo llega paulatinamente siguiendo la ley natural o jerárquica de la propia medida o grado de absorción a todos los discípulos componentes de cada uno de los 49 asramas de la jerarquía y a todos los grupos de actividad o de servicio asrámico distribuidos por el mundo. Los asramas de la jerarquía, si bien no son generadores de este fuego universal, son sus adecuados instrumentos de transmisión hacia la vida de la humanidad. Un asrama es una reducida, aunque exacta, representación de la jerarquía. El maestro es un centro de fuego del amor de Cristo y los miembros del mismo son expresión ígnea de las constelaciones y del poder de los rayos. Cristo y sus 12 discípulos, los apóstoles, constituían una pequeña congregación que llevaron el fuego de amor de Dios a la humanidad. Bueno, hasta aquí este último texto seleccionado para compartir con ustedes y ahora le paso la palabra a mis compañeros a ver qué más quieren agregar sobre este tema. Bueno, yo quería contar algo que leí de Vicente, ¿no? Leyendo a Vicente Beltrán, sobre todo en el diario secreto de un discípulo, él cuenta, da testimonio de su encuentro directo en los planos internos con el maestro, con su maestro. También habla de otras reuniones donde están reunidos todos los maestros y también el propio Sanak Kumara en una tercera iniciación. Entonces, esto es una realidad que nosotros todavía no vivimos, pero que existe. Y recuerdo lo que les quería contar, es recuerdo que Sanak Kumara había tomado una decisión, él es el más anciano, como decía Juan, darle bolilla a los ancianos porque son los más sabios, él tiene sus buenos años dirigiendo este planeta, y había tomado una decisión y la consultó con los tres grandes, el Cristo, el Manu y el Mahachohan, y también con los siete maestros principales y con los otros maestros. Y Vicente dice, consultó hasta los iniciados de primera y segunda iniciación, con los cuales él no puede entrar en contacto porque su aura es tan elevada que desequilibraría la aura de los iniciados de primera y segunda, pero a través de sus maestros también los consultó acerca del problema y de la decisión. Y la mayoría estuvo de acuerdo, algunos hicieron algunas sugerencias, pero habla, digamos, de la presencia de Sanak Kumara dentro del gran arrama de él, de él mismo, que son todos los maestros, los siete y los cuarenta y nueve, y de cómo está relacionado con todo lo que pasa en el planeta, no sólo con la relación o con la instrucción de los discípulos y de los iniciados, porque todos estos discípulos y iniciados tienen un rol social en los países donde viven, en la política, en la religión, en la ciencia, donde sea, en nuestras sociedades, también puede ser, y entonces su influencia está presente en la sociedad. Ahora, la pregunta que un poco la lanzó Marcela también, ¿qué importancia tiene saber de la existencia de Yambara, de Sanak Kumara y de ese gran arrama compuesto por todos los maestros? ¿En qué cambiaría, por ejemplo, las decisiones del Papa, del Dalai Lama, de los presidentes, del FMI, de las Naciones Unidas, si todos supieran de la existencia de este gran ser que rige los destinos del planeta? No sé qué se puede decir, ¿no?, pero yo diría que todos andaríamos con un poco de respeto y sabiendo que nada puede ser ocultado a su visión clasividente y a su presencia, pienso que sería un aliciente para la humanidad saber de la existencia de estos grandes seres y no una idea así de Dios que está en el cielo y que nunca interviene y que entonces los hombres acá abajo podemos hacer las trapizondas que se nos ocurra. Me parece que podría ser, digamos, un avance el hecho de que todo el mundo sepa de la existencia de Sanakumara. ¿Qué les parece, amigos? Pues creo que sí, pero hay un pequeño problema. Todavía la humanidad tiene la conciencia anclada en la etapa pisciana. Claro, ser libre, que es la etapa acuariana, todavía no se ha conseguido en gran escala. Los seres humanos solamente entienden la libertad, pero relacionada con el mundo del deseo, no tanto con la aspiración interna, con la superación de las dificultades. Ahí la libertad no funciona, funcionan más bien las creencias. Y claro, presentar a Sanakumara como ese padre protector, pues posiblemente no sea el camino. Por eso es tan difícil de que esa idea acabe anclándose en el pueblo. Sí que en una parte del pueblo que espera un mesías, un salvador, puede arraigar la idea. Pero en esa parte de la población que es más mental, más racional, evidentemente esa idea no. Sin embargo, curiosamente, los científicos, es decir, venimos del mundo de la devoción, del sexto rayo, pero en el quinto rayo se están dando pasos increíbles. Es decir, a través del estudio de la física ya hay científicos que se avanzan, a los demás se arriesgan a decir que hay una inteligencia básica, como una especie de programa informático que hace que las cosas sean, a nivel biológico, a nivel físico, de la manera que son. Y de ahí a suponer que hay una inteligencia, una conciencia psicológica que está al frente, hay un paso muy corto, a mi modo de ver. Sí, en el texto creo que leímos que es el jefe de un equipo de trabajo, Sanacumara, incluso el maestro mismo también se presenta así, Vicente lo presenta. Creo que tendríamos que ayornarnos los seres humanos y ver que los maestros son personas con más experiencia que nos pueden ayudarnos a capacitarnos para ser mejores servidores. Un poco no es tener devoción al maestro o devoción a Sanacumara porque sepamos que es el representante de Dios en la tierra. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Jesús en que hay una parte del pueblo que a lo mejor está en la época pisiana, pero los discípulos, es decir, los que escuchan este programa, que son todos discípulos, es decir, ¿qué podemos entrever entre todos acerca de tener el conocimiento de la existencia del Gran Arrama de Sanacumara? Yo creo, Daliel, que quizás debiéramos de contemplar este tema desde la perspectiva del espacio y no del tiempo como los seres humanos acostumbramos a hacer. Es decir, si lo hacemos desde el tiempo, pues parece que a veces 20 años se nos antojan todo un milenio. Parece que cuando deseamos algo nunca llega. Parece que, por ejemplo, en los años 60, parece que era un atisbo de lo que iba a ser, la vida de los años 60, un atisbo de lo que podía ser, lo que puede ser un futuro era de Acuario. Parece ser que este principio de la era de Acuario puede ser un atisbo de lo que realmente será la conciencia del hombre dentro de dos mil años. Y seguramente, desde la perspectiva de la jerarquía, que no contempla las cosas desde el factor tiempo, sino desde el factor espacio, posiblemente la humanidad en su conjunto esté a un paso, efectivamente, de descubrir la realidad de Sanacumara y la realidad de todas las energías que proceden del Oriente. Bueno, del Oriente y del Occidente. Bueno, sí, claro, naturalmente. Donde hay un corazón despierto. Ahora, esto que está diciendo, pienso que te acordarás lo que dijiste antes al inicio del programa, es que la presencia de las energías del Agni Yoga y el despertar del corazón lleva al reconocimiento de Shambhala. Cuanto más evolucionados estamos, Shambhala se hace más presente en nosotros, ¿no es cierto, Loli? ¿Cómo lo ves vos? Especialmente eso es lo que yo estaba pensando. Porque yo creo que para mí, me adivináis el pensamiento, ¿eh? No me digas que es telepatía, telepatía. Sí, sí, pero totalmente, estamos súper conectados todos. Entonces, en una por el tiempo y estamos en el espacio, como dice Juan. Sí, es verdad, porque para mí Shambhala está más cerca de lo que pensamos. A medida que nos vamos utilizando, será manifestando. El verdadero sentido de lo divino se revela de acuerdo al nivel de nuestra conciencia, como decía nuestro compañero. Y tenemos que desarrollar el sentido de belleza, de la auténtica belleza, para apreciar lo más sutil y hermoso que es Shambhala. Eso es interesante, Loli, eso es interesante, el sentido de la belleza. Exactamente, porque lo más bello que podemos tener en este mundo es Shambhala. Sí. Claro. Entonces, nos volvemos sensibles en proporción a nuestro refinamiento. Y digo yo, la presencia de Shambhala, ¿no? Porque hasta ahora se nos ha dicho, como dice Jesús, de lo pisiano, hay que amar, hay que amar, hay que amar, y no sabemos lo que es el amor, pero si nosotros en algún momento estamos en silencio y hay un esfluvio de una energía cálida, una energía que nos hace sentir uno con todo el mundo y que tenemos una experiencia mística, casi que lo divino no está, pero Shambhala está presente ahí, es decir, despertando nuestras posibilidades. Sí, muy cierto. Es decir, porque nosotros decimos lo divino, lo divino parece que tendríamos que tener una experiencia, no sé, en los cielos o en los Himalayas o no sé dónde, pero podemos estar con nuestros amigos tomando un café o un mate o una cerveza inclusive y conversando y ese fluvio de amor contaminar, compenetrar esa conversación y que surjan cosas que antes no conversábamos con los amigos y los amigos no conversaban con nosotros. Es decir, la presencia de esa Shambhala se hace presente, como dice Loli, en la vida cotidiana, ¿no? A medida que evolucionamos, ello se hace presente. Sí, claro. Hay una cosa, Daliel, si me permites, y es que tengo la sensación de que estamos viviendo unos tiempos en los que no nos adormecen con caramelitos, es decir, no nos dan grandes experiencias místicas, así como así, porque realmente no hace falta, porque el trabajo es más a pie de calle, más a pie de obra. Pero sí que estoy absolutamente convencido de que todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos haciendo programa o estamos en el chat, todos los que estamos oyendo el programa, debiéramos tener una cosa muy presente. La única experiencia que deberíamos de ser capaces de asumir es que fuéramos los ojos y los oídos de los maestros. Es decir, que a través de nosotros se expresen, vean y comprueben la realidad de la vida de la Tierra. Ese es el mayor privilegio que podríamos recibir, lo demás es igual, ya vendrá. Claro, Juan, hay una frase que dice, la serena expectación nos permite recibir el propósito que baja desde Shambhala, ¿no? Y eso va en consonancia con lo que estamos conversando, por lo cual digo yo que estamos en un momento tan importante de la humanidad y que la energía de Shambhala, si bien nosotros, como bien han dicho ustedes, alto, parece lejana, pero se está manifestando aquí y ahora para todo el planeta, ¿no? Y a veces cuando hablamos de los nueve puntos, ¿no? El trabajo a realizar y esa concepción, esa identificación en el corazón, esa identificación interna que es una ruta para que se manifieste ese plan divino en estos planos, en los planos de las formas, creo yo que también es una manera de esa unificación de la energía de Shambhala en nuestro corazón, por lo cual ahí está el servicio creador a que estamos llamados todos, ¿no? Eso es fantástico. Yo no sé más qué decir, pero qué tema tan fantástico, tan interesante, tan esencial, ¿no? Que cuando uno lo empieza a rozar ya se hace como una presencia y ojalá todos pudiéramos vivir la presencia de Shambhala, ¿no? Ahí en el chat estaban diciendo si somos todos discípulos y Vicente dice que sí, él nos lo dijo aquí cuando estuvo en Argentina, pero el aspirante espiritual, ya de ahí encima pasamos a ser discípulos y ya estamos dentro de unas ramas recibiendo entrenamiento y de que nos interesen estos temas y que vengamos a escuchar este programa, le digo a los oyentes, miércoles tras miércoles, quiere decir que hay algo ahí, algo hay, es decir, Shambhala nos rosa, los maestros nos rozan, solo hay que hacer más silencio para escuchar a ver qué más podemos percibir. Es que hay una regla de tres que lo confirma absolutamente Daniel, vamos a ver. Ser discípulo, vamos a ver, ¿por qué? Tú ahora podrías estar, por ejemplo, en una cafetería tomando una cerveza, ¿o no? Sí. Podrías estar en cualquier otro sitio y no preocuparte absolutamente nada de todo esto, pero sin embargo estás aquí, te preocupa, escribes, oyes, escuchas, hablas, oyes hablar, coges un libro, digo tú, cualquier persona que nos esté escuchando. Efectivamente, entonces cuando estamos haciendo esas cosas es porque hay una inquietud interior, hay una semilla que ya está fructificando, ¿y cómo puede fructificar si no es el terreno de un discípulo? Es que es de lógica. Qué bueno eso. Claro. Sí. Otra cosa, ya es el grado, no hablemos ahora de grados de discípulos, el discípulo, de punto, porque discípulos lo somos todos, desde el aprendiz hasta más elevado bodhisattva. Todos somos discípulos. Claro, que discípulo de Sanacomara. Naturalmente. No es como que el discípulo es perfecto. Claro. Estamos aprendiendo a ser cada vez más discípulos, más avanzados, y que la presencia de los maestros y de Shambhal esté más con nosotros. Así es. Pero los defectos están para superarlo, ¿no? Para verlos y superarlos. Bueno, los defectos no son sino ausencia de conocimiento, de sabiduría, Daniel, ese efecto de la ignorancia, ya se pasarán. Sí, ya se pasarán. Además, los defectos nos hacen aprender. Bueno, parece que el tiempo del programa no era hasta cuando nosotros pensábamos, sino que es un poco antes, así que parece que, aunque el jefe quiere que sigamos hablando de Shambhala y de él, hay que ir a la meditación, hay que ir a la meditación. Me temo que sí. Vamos, pues. 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 Vamos, pues.